Hola Les quiero mostrar Este cassette Que todavía conservo Es probable que Este trabajo musical lo haya conseguido yo por 1976 77 Cuando una de las posibilidades para escuchar música Eran estas pequeñas cajitas Le llamábamos casetas Es un trabajo que Fue titulado por Juan Manuel Serrat Para piel de manzana Se grabó en 1974 Según dice aquí en la En la portada Que fue un Un disco Hecho por la Emi Capitola Disquera que pues a la fecha ya no No existe Y dice también que el importe pagado por este fonograma No autoriza su ejecución pública con fines de lucro El programa Se componía De unas Que serán Unas 10 canciones Del lado 1 Tenemos La canción titulada piel de manzana La casita blanca Conversando con la noche y con el viento El epitafio para Joaquín Pasos El carrusel del furo En el programa 2 Es decir a la vuelta del casete Tenemos Caminito de la obra Ese pájaro dorado La aristocracia del barrio Y mala sangre Nos explica Que los arreglos de este disco Y la dirección musical Corrieron a cargo De Ricardo Mirales Y data Efectivamente Del año 1975 Ahorita en estos tiempos En el 2022 Pues prácticamente Ya no hay aparatos En que tocar este casete Ahora lo puedes oír En Spotty O en algún disco Todavía en un compact disco Pero todavía guardo Estas reliquias Un trabajo muy importante Que Serrat realizó Todavía en tiempos De la dictadura franquista Escúchenlo Son canciones Extraordinarias De magnífica Factura Serrat Para piel de manzana